a los respondientes, que salgan a las clases, amén. Queremos agradecer a Dios este día que nos ha dado para glorificar su nombre. Qué bendición, este día nos sombran varias visitas en este culto, la verdad que es una bendición tenerle en las casas del Señor, la familia de nuestro hermano Sergio Medrano, su esposa nos visita en este lugar. Sea bienvenido en la casa de Dios. Nuestro hermano Antonio, con su esposa, sus hijos, también nos visitan, son bienvenidos. También Antonio, el que anda con la hermana Ana, bienvenido Antonio, el español. Son más que bienvenido a la casa de Dios, también está José María, bienvenido a este lugar. Está Adriana, está Gabriel, está Génesis, está Dyeris. Qué bendición es tenerle en este lugar. La iglesia dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo sé que Dios está en medio de este pueblo para bendecirnos. Yo creo que somos muy beneficiados al estar en la casa de Dios. Amén. Los niños van saliendo a su clase. Y quiero invitar hermanos que leamos, ya que están de pie, la palabra del Señor. En el libro de Proverbio. Proverbio, capítulo 13. Vamos allá, el libro de Proverbio. Hay varios hermanos que han salido al campamento. Aproximadamente hay 20 hermanos que han salido este fin de semana. Por eso ven la iglesia un poco... Pero bueno, qué bendición es poder tener la oportunidad de poder capacitarse y aprender sobre lo que es el Evangelio. Así andan estos hermanos. En ese capítulo 13, versículo 19 al 20. Vamos a leer la palabra. Por, perdón, Proverbio. Capítulo 13, versículo 19 al 20. Todos lo tienen con un amén. 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 Dice la palabra en el nombre de Jesús. El deseo cumplido regocija el alma. Pero el apartarse del mar es abominación a lo necio. El que anda con sabio, sabio será. Más el que se junta con necio será quebrantado. Amén. Con una alabanza al Señor, hermanos, nos podemos sentar. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y hermanos, en esta semana, leyendo un poquito sobre la historia de los presidentes de los Estados Unidos, me llamó un poco la atención los 44 presidentes que han tenido los Estados Unidos. y veía en cada uno de estos hombres que tenían sueños, tenían metas que alcanzar. Y el decimosexto presidente de ese país me llamó a la atención mucho. Y quiero, para introducir este mensaje, comenzar un poquito sobre este hombre llamado Abraham Lincoln. Fue el décimo presidente, el decimosexto presidente de los Estados Unidos. Allá este hombre tenía muchos sueños, pero su vida iba de fracaso en fracaso, desde que empezó su vida. Él dice la historia que cuando tenía nueve años, su madre murió. Y cuando ya era un jovencito, se dedicó a los negocios. Y en los negocios había fracasado. Cuando tenía 22 años, decidió dejar los negocios y meterse a la política. En la política, también había fracasado. Cuando tenía 23 años, se presentó como político y se presentó a las elecciones como Senado. Y en el Senado también había fracasado. Ya cuando tenía 26 años, se compromete con una joven y se iba a casar. Y esta joven también se muere. O sea que, su vida iba de fracaso en fracaso, aparentemente. Pero me llamó la atención porque este hombre seguía soñando. Cuando tenía 27 años, su corazón quedó roto, quedó adolorido. Y no es para más. Quedó tan adolorido que tenía una depresión que duró seis meses en cama. Pero este hombre tenía un sueño en su vida. Él seguía soñando. A pesar de esa circunstancia, él decía, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos. Se seguía presentando tanto al Senado como a presidente del partido. Y era de fracaso en fracaso. Cada año, cuando tenía 32, se iba presentando 34. Y dice que se presentó una vez, como vicepresidente, y sacó solamente 100 votos. O sea que, casi ni los amigos votaban por él. Ni sus familiares votaban por él. Pero él sí tenía un sueño. Los periodistas, cuando veían que este hombre comenzó a fracasar, le decían, se le acercaba. Abraham, es mejor que te despidas de la política, porque tú eres un hombre que vive de fracaso en fracaso. Pero Abraham le respondió, le dijo, yo no he fracasado ni tampoco he perdonado. Lo que pasa es que todavía no he alcanzado lo que yo quiero. Estas son palabras que aparentemente, ¿verdad?, le dan aliento. De hecho, muchas gente que se dedican al comercio, que se dedican a los negocios, tratan de leer un poquito sobre la vida de Abraham Lincoln. Porque fue un hombre perseverante. Fue un hombre que tenía sueños. Un hombre que aparentemente su vida era un poco desastre. Él seguía soñando. A los 48 años, fue la última vez que se presentó y fue derrotado. Pero este hombre siguió soñando. Él decía, yo quiero ser presidente de los Estados Unidos de América. Cuando tenía 51 años, se presentó y ganó las elecciones. Y pudo cumplir su sueño. ¿Por qué introduzco esta parte, a lo mejor, en la manera secular? Porque todo lo que estamos aquí, soñamos. ¿Cuántos sueñan en Dios? Amén. Y quiero tomar una parte de este capítulo 13, versículo 19, la parte A, que dice, El deseo cumplido, regocija el alma. Cuando Dios cumple un deseo en nuestra vida, cumple un sueño, yo creo que nuestra vida se regocija en él. Y él ha cumplido muchos sueños en nuestra vida. ¿A cuál es Dios le ha cumplido sueños? Amén. ¿A cuál es Dios le ha cumplido deseos en su corazón? Amén. Por eso dice la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Qué bonito es deleitarse en Dios, qué bonito es sentirse agradecido y decir, donde quiera que vaya, yo soy un hijo de Dios. Amén, amén. En la empresa donde está, en el colegio, y decir, yo no participo en esto porque soy hijo de Dios, me estoy deleitando. Amén. Me siento orgulloso de ser hijo, siento esa satisfacción, ese agrado. Así es que siéntase, hijo de Dios, donde quiera que esté. Amén. Porque usted es un príncipe, es un sacerdote de Dios. Amén, amén. Cada uno de nosotros, hermanos, es verdad que tenemos sueños desde niños. ¿Qué niño no tiene sueños? ¿Qué hermano no sueña? Y si nos vamos un poquito de nuestra niñez, comenzamos a soñar con ciertas cosas que queremos desear. A lo mejor una bicicleta, algunos niños, a lo mejor una play, a lo mejor un móvil de la última tecnología. Cuando yo era niño, quiero contarles un secreto a vos, alzada. Cuando yo era niño, mis padres nunca me pudieron comprar un juguete. La condición económica no les permitía comprarme un juguete. Y yo veía que algunos vecinos, pues, le compraban cuando llegaban los reyes y era la ilusión. Y yo lo veía, pero no podía obtener un juguete. Había otro compañero vecino que tampoco lo podía tener. Y nuestra tienda era el basurero más cercano. En donde íbamos y recogíamos un trozo de madera. Donde íbamos y recogíamos una hojelata. Donde íbamos y recogíamos plástico para poder fundir las ruedas de un coche y poder formar un coche. O poder coger un trozo de palo y hacer una pistola. Y esa era la realidad. Pero me siento bendecido y me siento orgulloso. No siento vergüenza de decirlo porque Dios ha tenido misericordia de mí. Aún aunque viví esa vida. Pero yo recuerdo que cuando tenía ocho años, hubo un vecino que se me acercó y me dijo, muchachos, ven acá. Yo me le acerqué y me dio una cuarta garrafa vacía. Y me dijo, mira, esta garrafa, ve al arroyo y tráimelo lleno de agua. Era tan pesada que casi yo no podía con esta garrafa. Pero fui y se la traje ya cansada. Y este hombre vino, extendió su mano y me dio dos monedas. Y yo agarré esas dos monedas. Y tuve un sueño con esas dos monedas. Un niño de ocho años con un peso cincuenta en mi país. Los años noventa y uno, noventa y dos. ¿Qué haría? Donde hay tantas tiendas, donde venden chuches, va directamente, compra un chuche. Compra un caramelo. Claro, porque eso es lo que atrae a un niño con dinero. Pero Dios me da un sueño. Y cuando yo tengo ese dinero, que digo, ¿qué hago con él? Digo, me voy a la tienda. Me compro una caja de arente. Los dominicanos que están aquí saben lo que es. Es una caja vacía de madera. De madera muy fina, que costaba un peso. Tengo la caja. Y me queda cincuenta pesos. Digo, ¿qué hago con estos cincuenta pesos? Fui a la ferretería, compré cincuenta pesos de clavo. Y tengo mi caja y mi clavo. Y después, me acerco donde un vecino. Y le dije, vecino, hágame el favor y hagamos una caja de limpiar zapatos. Y este vecino, sí, con mucho gusto te lo hago. Es importante llevarse muy bien con los vecinos. La palabra del Señor dice que un vecino es mejor que los hermanos, ¿verdad? Que están fuera. El sábado hablaba nuestro hermano Eskin sobre una enseñanza a los jóvenes. Y muy importante llevarse bien con los vecinos. Porque en los momentos más difíciles, ahí están los vecinos. Cuando tú te enfermas, necesitas algo, ahí están los vecinos. Llévese bien siempre con su vecino. Ame a su vecino. Dígale, ¿a qué estoy? ¿En qué puedo ayudarle? Siempre. Porque es una bendición tenerle como amigo y como familia. Este vecino me hizo mi caja de limpiar zapatos. Un niño de ocho años. Bueno, tengo la caja. Le estoy contando esto porque para uno visualizar un sueño que Dios le da a uno, uno comienza desde lo más sencillo, ¿no? Y Dios comienza a hacer cosas que uno dice, ni me lo esperaba. Y cuando tengo la caja, pero no tengo cómo comprar el betún, no tengo cómo comprar el líquido para limpiar los zapatos, voy donde otro vecino, le toca la puerta. Vecino, me he dado cuenta que usted tiene un cepillo por ahí que no lo está usando. Por favor, préste. Y el vecino me lo prestó. Tengo el cepillo, pero me faltan además cosas. Voy donde otra vecina y le digo, vecina, quiero limpiar zapatos, pero necesito que me preste diez pesos para comprar una pomada, un betún y líquido. Y la vecina me lo prestó. Bueno, ya tengo mi empresa hecha, ya tengo mi trabajo ya, y decido salir a la calle a limpiar zapatos. Yo tenía un sueño de comprar una bicicleta. O tenía ocho años. Y bueno, trabajé la primera semana, devolví los diez pesos, devolví el cepillo y compré otro. Yo seguía soñando, pero para poder comprar una bicicleta, hay que limpiar muchos zapatos. Yo me iba a los bares, me iba a la cantina, me iba a limpiar en los zapatos a los borrachos. Dios me bendecía a través de ellos. Yo no conocía de Dios, pero Dios me bendecía a través de ellos. Y limpia, y limpia. Hasta que una vez Dios me dio la oportunidad de reunir y comprar una bicicleta. Y tenía yo mi bicicleta muy contento. Dios cumplió ese sueño. Pero, ¿qué pasa que no tenía tiempo para montar la bicicleta? Porque tenía que estar en el call en la mañana y en la tarde, limpiando zapatos hasta la noche. Porque tenía que ayudar en casa, tenía que ayudar a la familia, y tenía yo que suplirme mis útiles escolares, mis zapatos, mis ropas y todo lo que necesitaba. Y recuerdo que cuando salía a limpiar zapatos, los sábados y los domingos, la pasaba todo el día limpiando zapatos. O sea, no había tiempo para montar la bici. Y como no tenía tiempo, la vendí para suplirle otras necesidades en casa. Entonces era un sueño que yo tenía en mi vida, de tener un juguete, pero tuve que deshacerme de él. ¿Y por qué le estoy contando estas cosas? Porque cuando Dios tiene un sueño contigo, te cuida desde el primer momento. Dios comienza a abrirte paso desde el primer momento. A lo mejor esto es algo secular. Pero también quiero transmitirle esto a los jóvenes hoy en día y a los hermanos. que en verdad, la vida que hoy en día, la vida que hoy en día, llevan a nuestros jóvenes, es una vida muy distinta, ¿verdad? A la vida que muchos hemos pasado. Por eso es que dice la palabra del Señor, en ese versículo que hemos leído, que el deseo cumplido, regocija el alma. Y cuando Dios cumple ese deseo, pues ese regocijo queda en nuestra vida, en nuestro corazón. Y a pesar de que iba creciendo, empecé a tener una necesidad de Dios. Empecé a tener un afecto, necesidad de tener afecto de parte de Dios. A lo mejor de tener un abrazo, de alguien que te diga te quiero, de que alguien... Yo empecé después de adolescencia a comenzar esa necesidad. Pero yo una vez tuve un sueño. Los domingos pasaba una familia que iba a la iglesia. Otras veces le he contado. Y mi familia nunca nunca ha sido cristiana. al contrario, vengo de una familia que siempre se dedicó mucho a lo que es la brujería, la hechicería, nada con Dios. Cualquier cosa, menos con Dios. Pero yo empecé a tener necesidad de Dios, veía una familia que pasaba todos los días para la iglesia y en especial los domingos veía que por la ventana pasaba. Y yo tenía envidia de esa familia. Y yo le decía Señor, permíteme alguna vez tener una familia cristiana. A lo mejor lo dije esa palabra aparentemente con poco sentido, pero Dios se toma en serio lo que nosotros decimos. Dios se toma en serio lo que nosotros pedimos. Y Dios había tomado ese sueño que yo tenía en ese momento. y por eso es que el deseo cumplido regocije el alma y no hay regalo más grande que lo que Dios te da. Porque cuando Dios te da una bendición será de bendición para toda la vida. Por eso es que cuando yo vi ese sueño cumplido después que pasaron los años Dios me trajo a este lugar permitió que yo conociera al Señor que me ha dado una familia o una esposa vi ese deseo cumplido y vi como el alma se regocija cuando uno ve ese deseo cumplido y cuando uno ve ese deseo cumplido en verdad uno comienza a glorificar a Dios. Porque ¿de qué manera nosotros podemos pagarle a Dios cuando Dios nos ha sacado en la condición donde me encontraba nos sacó del lodo cenagoso como dice el Salmo 40 puso mi pie sobre peña y enderezó nuestros pasos nuestros pasos iban de continuo al mar uno comienza a meditar un poco sobre la vida pasada quién éramos nosotros y si no estuviéramos en los caminos del Señor fuéramos sepulcro blanqueado estuviéramos en el cementerio a lo mejor pero como Dios tenía sueño contigo Él ha permitido que tú hoy estés en este lugar no importa en el país que tú vengas no importa de la procedencia Él quería que tú estuvieras hoy en este lugar porque Él quiere que tú nuevamente retomes ese sueño que ha tenido contigo porque muchas veces Dios nos da un sueño pero nosotros estamos motivados el Señor ha puesto en mi corazón que yo cante que yo le silba que yo predique la palabra del Señor que yo le hable a alguien pero no lo hago entonces ese sueño comienza a enterrar ese sueño comienza a darle poca importancia pero no le dé importancia a los sueños que Dios te ha dado porque vendrán otros con necesidad habrán otros con hambre y le dicen Señor yo te quiero servir todos los días de mi vida ¿qué hay que hacer? ¿en qué tengo que en qué me quiero usar? hay tanta necesidad hay tanta área en la que Dios quiere usar nuestra vida en la que Dios quiere hacer algo a través de nosotros pero es necesario que ese sueño que Dios nos ha dado lo valore ¿cuánto le dan una alabanza al Señor? Dios ¿sabe hermano cuando Dios nos da un sueño Él nos ayudará a cumplirlo? también Él no lo va a cumplir pero nos ayudará a cumplirlo a veces creemos que Dios haga todas las cosas pero en nuestra vida debe haber una acción cuando Dios pone un sueño debe haber una inquietud en nuestra vida ya nuestra vida no es igual cuando Dios nos llama cuando Dios hace una obra en nuestros corazones debe haber una acción ¿verdad? porque cuando Él pone ese sueño en nuestra vida yo digo ¿quién era yo? y ahora lo que Dios ha puesto en mi vida es necesario que yo esto lo valore y lo ponga en alto esta salvación porque no hay algo más precioso que la salvación que Dios nos ha dado ¿cuánto le da una alabanza al Señor? gloria a Dios cuando nosotros tenemos un sueño y es simple emoción ese sueño desaparece ¿verdad? alguien una vez me decía una vez que estábamos en una cofraternidad me decía yo quiero predicar así cuando hubieran cinco mil o seis mil personas y yo bueno qué bonito sueño tiene y yo le decía pero empieza con lo más simple era nuevo empieza con lo más simple empieza a servir empieza a barrer en la iglesia empieza a colaborar y lamentablemente pues este joven ya no lo tenemos en ese lugar ¿por qué? porque es bonito soñar en Dios pero en verdad la palabra del Señor dice que en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré y cuando nosotros comenzamos a servir desde aparentemente de lo poco porque no hay un servicio pequeño delante de Dios sino Él mira la intención con el que usted lo hace en lo corazón para el Señor es lo mismo que el que limpia la iglesia que el que predica que el que canta pero como Él pesa y mira los corazones Él comienza a mirar mi siervo está siempre puntual siempre está tiempo para limpiar siempre está tiempo para tocar la iglesia lo subiré en otro servicio y así el Señor va dándole a uno conforme al sueño que nosotros queramos tener porque cada uno le ha dado un sueño Dios hermano que la edad no es un octáculo para servir al Señor a veces pensamos cuando yo sea más adulto pues quiero servir al Señor en tal cosa porque espera ser adulto para ser cuando yo tenga más años pienso hacer tal cosa a la hora si Dios te ha dado ese sueño es para que le sirva el Señor el tiempo va pasando y dice la Biblia que aprovecha bien el tiempo porque los tiempos son malos ¿cuánto le dan una alabanza al Señor? Dios hermano que Dios siempre hará lo imposible en nuestra vida lo sobrenatural para que nosotros hagamos lo posible ¿cuáles son las cosas imposibles? salvar un alma Dios es el único que puede salvar un alma el único que puede salvar a un pecador el único que puede restaurar a alguien que se encuentre esclavizado el único que puede sanar a alguien que se encuentre enfermo eso es lo imposible que Dios eso es lo sobrenatural ahora tú tienes que hacer lo posible nosotros como hijo de Dios como llamado como siervo tenemos que hacer lo posible ¿cuál es lo posible? decirle Señor aquí estoy soy tu vaso orar predicar decirle Señor enséñame yo quiero yo quiero ser un instrumento de bendición yo quiero hablar eso es lo posible y Dios hace eso posible si uno quiere porque la Biblia dice que él ha dado a su iglesia poder y dominio propio a su iglesia ¿cuántas son iglesias del Señor? a su iglesia le ha dado ese poder y ese dominio propio y las cosas sobrenatural hará a él solamente lo natural lo haremos nosotros yo creo que Dios hace un 99% y nosotros haríamos a lo mejor el 1% si nos ponemos en su mano y es verdad hermano que Dios se mueve con lo que se mueve con aquello que desean buscar a Dios con aquello que oran con aquello que evangelizan con aquello que piensan que son instrumentos delante del Señor es cierto hermano que muchos viven aplaudiendo los sueños de otro ven a otro prosperar ven a otro como Dios lo usa ven a otro como como canta como toca pero y me pregunta a veces nos preguntamos ¿y yo qué? ¿por qué el hermano puede hacer esto y yo no? ¿acaso yo soy el evangélico feo? no lo que pasa es que Dios también es el mismo sueño que le ha dado al hermano te lo ha dado a ti también ese mismo don a lo mejor para servir para cantar para Dios te lo ha dado a ti lo que pasa es que lo escondemos lo que pasa es que no lo ponemos en práctica y sabemos que los sueños son parte del lenguaje de Dios para Dios poder transmitir lo que Dios quiere que hagamos vean si vemos en el antiguo testamento Dios trataba muchos como hombres y mujeres a través de sueños pero Dios a través de estos tiempos trata a través de la palabra del Señor en esos tiempos de la antigüedad los profetas y los hombres las mujeres del antiguo testamento no tenían el mismo privilegio que nosotros tenemos por eso había hombres y mujeres en el antiguo testamento que se entendían por Dios entendían el lenguaje por medio de sueños y si nosotros nos vamos a la palabra del Señor había un niño que había dicho ahorita un versículo sobre que quien había soñado de acuerdo quien había soñado José amén José había soñado y en verdad eh Dios tenía algo muy especial con José Dios le había dado sueño a José pero que pasa que los hermanos de José sentían envidia por José le querían matar verdad le querían quitar la vida pero Dios tenía algo muy especial para con José le decían los hermanos ahí viene el soñador entonces él le contaba su sueño le contaba lo que Dios le había dicho en medio de sueño pero ellos sentían celos y le decían vamos a matarle pero había uno de sus hermanos que le dijo no lo matemos echemoslo en una cisterna y cuando vengan los mercaderes los marianitas lo vendemos y así hicieron lo vendieron a los marianitas y cuando los marianitas lo compraron se lo vendieron a los egipcios y allá en ese lugar aunque lo metieron en una cisterna Dios tenía un sueño con José en esa cisterna aunque lo vendieron como esclavo y se lo vendieron a los egipcios Dios tenía un sueño con José llegó a la casa de Potifar era un oficial del faraón en aquel lugar dice la historia que todo lo que tocaba a José era prosperar pero ¿por qué? porque Dios estaba con él o sea no era por su habilidad si Dios ha hecho algo en nuestra vida si Dios nos ha bendecido no ha dado una familia no ha dado empleo no ha dado una iglesia no ha dado su bendición no ha sido porque nosotros somos habilidosos es porque Dios está con su iglesia un aplauso para el Señor es porque Dios está contigo un poderoso gigante aleluya aunque José fue odiado fue menopreciado fue encarcelado fue echado a una cisterna el enemigo decía yo quiero matar el sueño que tenía José pero como ese sueño se lo ha dado Dios nunca lo puede matar si Dios te ha dado un sueño hermano nadie ni el enemigo lo puede matar y yo sé que muchas veces hay personas que que traen desaliento y cuando tú tienes un proyecto o un sueño delante de Dios muchas veces quieras menopreciar y decirte tú no vas a llegar a nada tú no puedes hacer esto cuando yo llegué a este lugar había alguien una hermana de acá y recuerdo que duré un año sin empleo muy duro casi y me dijo coge tu maleta y vete para tu país aquí no vas a conseguir nada llegué a un momento más difícil de estar en España casi en el noventa y nueve en el 2009 y yo ah sí y por poco esta pues me mata mi sueño y me desanimé un poco y yo dije bueno pero sigue orando pero cuando Dios tiene un sueño contigo no hay diablo que te pueda matar ese sueño nadie te lo puede quitar porque te lo ha dado Dios y Dios le dio este sueño a José entró a la casa de Potifar en ese lugar y todo lo que tocaba a José era prosperado en ese lugar el oficial Potifar cuando veía que Dios estaba con José le dijo bueno yo te voy a entregar todo tú vas a ser mi mayordomo tú vas a dirigir todo lo que todo lo que tengo aquí entonces aceptó lo único que no te voy a entregar es la esposa pero después todo pero dice la historia que José era hermoso y de buen parecer como usted hermano hermano era hermoso y de buen parecer pero que pasa la esposa de Potifar le tiró el ojo y se enamoró del siervo de Dios entonces trató de conquistarle y le decía José imagino yo quiero estar contigo mi amo ya sabe que te tiene mucha confianza y no va a pasar nada pero si pasa y rehusó este joven rehusó era un joven de 17 18 años cuando fue vendido tenía 17 años vamos a ponerle una media de 18 20 por ahí era un joven que sabía quién le servía sabía que su sueño no lo iba a tirar a tierra joven no venda tu sueño no te venda por un momento de placer porque te venden por un momento de placer tu sueño puede fracasar en ese momento tu sueño puede ser tirado a tierra José como sabía que tenía un sueño y que nadie se lo podía quitar salió corriendo le dejó la ropa a esta mujer a esta Dalila a esta filistea a esta pecadora entonces él dijo no esto no lo acepto ¿por qué? porque ofendería primeramente a mi amo que me ha dado toda la confianza y pecaría contra el Dios del cielo cuando uno va a cometer cualquier cosas que le va que Dios se va a sentir mal o no lo piensa y este muchacho sí lo pensó aunque ella levantó una calumnia no aceptarlo ustedes conocen la historia de que cuando llegó su amo le dijo que él quería abusar de ella y lo metió a la cárcel allá lo metió pero ni la cárcel va a pagar el sueño que Dios ha puesto contigo Pablo y Sila fueron encarcelados por predicar el evangelio de Jesucristo fueron azotados pero ni la cárcel lo detuvieron ni la cárcel pudieron detener el sueño que Dios tenía para con él dice la palabra del Señor que ellos estuvieron encarcelados allá y comenzaron a cantar estaban en posado tenían grillo por todos lados estaba la puerta bien cerrada por todos lados pero comenzaron a cantar gloria gloria aleluya gloria gloria solo comenzaron a cantar y cuando empezaron a cantar se rompieron la cárcel la puerta se cayeron los grillos con los que estaban atados y fueron libertados cuando Dios pone un sueño en tu vida no hay cárcel no hay enfermedad no hay circunstancia no hay problema que pueda quitar este sueño porque si Dios ha puesto este sueño para que le sirva si Dios hoy te ha traído Europa a España no es para ganar euro hay mucha necesidad en este lugar y a lo mejor no hay necesidad económicamente es uno de los países muy próspero económicamente hablando pero hay mucha necesidad de Dios hay hambre de Dios y Dios te ha dado un sueño a lo mejor en este lugar o antes de venir y te ha dicho yo te voy a mandar a España y a lo mejor teníamos el signo de euro teníamos planificado ya lo que íbamos a hacer muchos traían calculadora para calcular lo que se iban a ganar en dos años yo vine para trabajar dos años solamente e irme a terminar mi carrera había dejado cuatro años y decía dos años trabajo y me voy a terminar mi carrera pero Dios estaba soñando por mí yo soñaba otra cosa pero Dios dijo ese no es tu sueño yo voy a soñar por ti y cuando Dios sueña por ti créeme que Dios te abre puertas donde nunca serán cerradas y cuando Dios cierra una puerta nadie la abre y que bonito cuando nosotros dejamos que Dios sueñe por nosotros cuando le dan una alabanza al Señor retomando la historia de este joven José era un joven que aunque estuvo en la cárcel Dios lo prosperó ahí en la cárcel todo lo que tocaba José en la cárcel era prosperado dice la palabra del Señor y el jefe de la cárcel lo puso como encargado de los presos dice tú tienes la bendición tú serás encargado también de los presos de este lugar entonces no importa donde tú estés hermano si usted tiene un sueño de parte de Dios Dios te va a bendecir hasta debajo del agua debajo de una piedra debajo del puente ahí Dios te va a bendecir en la cárcel Dios empezó a bendecir a José dos personas comenzaron a soñar el panadero comenzó a soñar el copero comenzó a soñar ellos no sabían interpretar el sueño que que tenían pero como José sabía que los sueños eran de Dios y que Dios le daba la sabiduría le decía este sueño es de Dios los sueños son de Dios por eso este sueño consiste en tal cosa y el sueño del copero era que lo iba a libertad y que lo iba a reemplazar en su puesto porque ellos estaban presos también junto con José pero cuando él le dijo sobre la interpretación de su sueño le dijo José cuando esté junto con el rey acuérdate de ti bueno salió y pasó el tiempo José seguía en la cárcel y el copero fue restablecido nuevamente con el rey y le servía al rey pero el rey en ese momento comenzó a soñar que bonito soñar pero soñar en Dios el rey estaba atormentado y no sabía que iba a ser pero el copero un día se acordó de que había un preso que le interpretó un sueño y le dijo señor yo conozco a alguien que me interpretó el sueño y sucedió como como sucedió lo que él había dicho y le dijo mándalo a buscar y lo mandaron a buscar y él interpretó el sueño al faraón entonces cuando le interpreta el sueño al faraón le dice búscate a alguien que sea de tal manera que pueda dirigir el pueblo que pueda tener control con la economía del pueblo el faraón le dijo ese va a ser tú que bendición soñar y el faraón comenzó a decirle bueno ese será tú le cambia el nombre le puso una vestidura de lino fino el faraón se quitó su anillo se lo puso a José y le puso un collar y le dijo tú vas a dirigir este pueblo tú vas a dirigir esta nación tú serás el segundo hombre del poder miren como el desenlace de la historia de alguien que quería agradar a Dios alguien que quería soñar en Dios aunque vinieron miles de circunstancias en su vida no impidieron esa circunstancia que ese sueño sea tirado en tierra y ese sueño fue hecho realidad José como el segundo hombre de Egipto José como gobernador de este lugar Dios le había dado ese sueño pero ese sueño lo hizo Dios también realidad créame que los sueños en Dios no se hacen solo si Dios no está con su iglesia es muy difícil que la iglesia pueda levantarse vitoriosa en medio de este mundo la Biblia dice que el diablo vino para matar y destruir y y él quisiera matar la iglesia él quisiera hacerla desaparecer pero como la iglesia tiene un dueño como la iglesia le ha dado un sueño a la iglesia al pueblo de Dios el enemigo jamás podrá destruir y hemos visto muchas veces como la iglesia ha intentado el enemigo como tambalearla pero eso es solamente un rugido de león porque el dueño de la tribu de Judá está aquí el león de la tribu de Judá es el dueño de la iglesia y ha puesto un sueño porque dice su palabra porque el mismo con voz de mando y con voz del cielo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero yo creo que este sueño no se cumplirá hasta que Cristo venga por su iglesia muchos hombres recibieron gloria como al principio como le decía Abraham Lincoln en la tierra algo pasajero pero que bueno que nosotros como hijo de Dios estemos preparados para recibir un sueño especial sobre todo tener una relación muy estrecha con Dios sobre todo ganar alma para el Señor sobre todo ser de bendición para alguien porque cuando dice la palabra del Señor que el que es sabio el que gana alma es sabio y yo creo que cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor la corona que Él va a poner a cada uno de nosotros va a ser algo muy especial a mi niña le hablaba sobre las coronas que Dios dará en el cielo porque ella le encanta la corona ella se cree reina y princesa y le gusta la corona y yo le decía cuando estemos delante de la presencia del Señor el Señor te va a dar una corona más bonita que esa una corona incorruptible una corona que nunca se va a dañar y ella llena de ilusión yo le decía yo quisiera que Dios me dio una corona llena de purpurina una corona brillante y que bonito que cuando el Señor nos dé esa corona cuando estemos en su presencia y llega a Él nos quitaremos esa corona y la pondremos sobre sus pies y le decimos tú te mereces todo reconocimiento tú te mereces toda gloria toda honra porque tú y el alabanza y la adoración gracias Señor aleluya gloria al Señor gracias por poner ese sueño santo es el Señor que bonito es soñar en Dios en el libro de Juan capítulo 11 todos conocemos esa historia la historia de de Lázaro ¿verdad? dice la palabra del Señor que Jesús fue a Betania a ver a Lázaro pero Lázaro había muerto y a lo mejor Jesús había llegado en un momento en donde habían pasado todos en donde algunos ya se le había muerto el sueño Marta y María ya no soñaban como antes su hermano Lázaro su hermano mayor se había muerto él era quien a lo mejor traía el sustento en su casa a lo mejor traía su era el que mantenía su hogar porque no hablaba si tenía más familia y dice la palabra del Señor que Jesús llegó después de cuatro días después que las flores estaban marchitas después que todos se habían ido después que todo habían llorado después que a muchos se le habían terminado la ilusión y el sueño pero Jesús cuando llega a ese lugar era muy amigo de Lázaro y en la parte humana se afligó estuvo afligido y también lloró porque Jesús siendo Dios actuaba como Dios sanaba pero en la parte humana lloró también en la parte humana tenía que orar en la parte humana comió y en ese momento pues lloró ante la tumba de Lázaro porque era muy amigo de él pero para esta gente para Marta y María se habían terminado su sueño y ya lo habían mandado a buscar cuando estaba enfermo y él no fue y a lo mejor algunos murmuraban y decían pero este que es amigo de mi hermano no viene en el momento necesitado pero Dios quería que su nombre sea glorificado a través de un sueño que iba a ser resucitado en ese momento y dice la palabra del señor que él le dijo Jesús llévenme a la tumba donde está Lázaro allá lo llevaron y cuando él se acerca a la tumba le dice a los que estaban ahí mueva la piedra a lo mejor Dios podía mover la piedra Jesús en ese momento podía mover la piedra pero él había dicho alguno que moviera la piedra la piedra representa a lo mejor los obstáculos la incredulidad para que ese sueño sea resucitado y cuando nosotros tenemos obstáculos en nuestra vida tenemos incredulidad es es imposible muchas veces que ocurre el milagro en nuestra vida es necesario mover la piedra en nuestra vida para que ese sueño sea resucitado ese sueño que Dios de Dios a lo mejor hace un año hace dos hace cuatro hace cinco Dios te ha dado un sueño ¿te acuerdas? está accionando ese sueño que Dios te ha dado Dios le dice Jesús le dice mueva la piedra que es más difícil mover la piedra o resucitar o resucitar el muerto yo creo que es más fácil mover la piedra pero como Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural lo que nosotros podemos hacer le dice que mueva la piedra porque este hombre tiene cuatro días de muerte me imagino la descomposición que tenía este hombre cuatro días ya el cuerpo está en un estado que muy descompuesto pero dice la palabra del Señor el mismo Jesús dice que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ¿cuántas veces hemos estado muertos en nuestro delito y pecado y hemos creído en Él y Él ha resucitado un sueño en nuestra vida Él ha levantado un sueño que muchas veces se daba por perdido pero Él lo ha resucitado ¿cuánto le da una alabanza al Señor? ¡Ay! ¡Joder a Dios! ¡Joder a Dios! Yo sé que aquí hay muchos hermanos que tienen sueño muchos jóvenes que tienen sueño muchos quieren soñar con servir al Señor pero hay algunas piedras en su vida que le impiden que ese sueño sea resucitado pero quiero decirle que Jesús está en este lugar que a lo mejor te llama por tu nombre y te dice quita la piedra porque yo quiero cumplir ese sueño si se ha tenido si se ha tenido un sueño de predicar la palabra del Señor ha tenido un sueño para cantar ha tenido un sueño para servir al Señor Dios quiere que ese sueño tú lo traigas a este lugar yo quiero hermanos que se pongan de pie si hay alguien que tiene un sueño delante de Dios la junta local vamos a orar por usted vamos a pedir al Señor Jesús que Él pueda resucitar ese sueño Jesús está en este lugar traiga su sueño al altar y Él estará dispuesto en esta hora a ser humilado a resucitar sus sueños no en tus sueños sino el sueño de Dios cuando nosotros ponemos nuestros sueños en la mano de Dios Dios puede hacer muchos cuando ya no tenemos mucho ánimo para orar cuando ya se nos desfallece esa fuerza para para acercarnos delante de la presencia del Señor es porque muchas veces ese sueño se está echando a perder pero Jesús está en este lugar no importa la piedra que está impidiendo que tú sueñen Señor Jesús a ti sea la gloria a ti sea la alabanza Señor gracias Señor porque tú has sido bueno para siempre tu misericordia oh Señor oh Señor he aquí Señor obra de manera muy especial en cada vida en cada corazón Señor gracias Señor por el sueño que tú tienes para conducir mamá oh Señor llévalo a cabo Señor te pedimos Señor que tú hagas la obra en su vida hoy que ella te pueda servir Señor sana para tu gloria y tu honra Señor bendice Señor a cada hermano que tenga en sus sueños a cada joven Señor permita que puedan ser cumplidos para tu gloria y tu honra Señor gracias Señor en el nombre de Jesús cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti quiero ser un reflejo de tu amor yo quiero vivir solo en tu volumen nunca Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús puedo confiar en ti oh mi Dios yo quiero estar yo estoy en ti